Vecinos del fraccionamiento Circunvalación Norte reportan robos a casa habitación en la calle Margil de Jesús desde hace varios meses. Pues se han venido incrementando los hurtos, ya sea a casas más bien, porque a comercio yo no he visto por aquí. Únicamente a la vecinita de aquí de Prolongación Libertad que la amagaron y le robaron y mejor prefirió cerrar su negocio e irse a otro lado. A otra vecina de aquí, a las casas, una cuadrita, le abrieron su carro en pleno día. Nos comentan que la mayoría de las casas tienen protecciones de fierro, las cuales son forzadas por los delincuentes, inclusive retiradas de las viviendas. A mí en lo personal, fuera de mi casa, yo estoy vecino de aquí, me robaron mi camioneta y hasta la fecha no la he podido recuperar. Y son detallitos que se han ido incrementando, pero pues ahora sí estamos a la buena de Dios. Jamás en la vida lo que estamos haciendo es incrementando el uso de cámaras, pero es que estos cuates no duermen. Estos cuates, no sé, buscan la hora exacta en que uno está más dormido para cometer sus cosas. También los maleantes ponen estampas de distintos colores en las puertas para identificar las que serán saqueadas. Por lo cual, los vecinos están al pendiente de sus casas, pero requieren el apoyo de patrullas que circulen en el fraccionamiento por las noches. Para Informativo, Nancy Tapia.